Cuando hayas cometido tantos errores como yo cometí, podrás ser tan bueno como yo. Chef Wolfgang Puck Una reflexión sobre cuchillos En las manos de un cocinero profesional, el cuchillo es una extensión de su brazo, de sus pensamientos y de su alma. Muéstrame un cuchillo afilado con dedicación y yo te enseñaré a una persona orgullosa de lo que hace. El cuchillo refleja la habilidad, experiencia y deseos del cocinero y también puede llegar a ser el más franco reflejo de su ineptitud. Trabajar con un cuchillo sin filo en la cocina es uno de los peores insultos que le podemos arrojar en la cara a nuestra profesión. Un cuchillo que se mantiene pobremente es el reflejo de la mediocridad de su poseedor y de su falta de respeto hacia sus ingredientes. Al final, si lo analizamos fríamente, el cuchillo no es sino una hoja afilada y fijada a un mango que se usa desde la edad de piedra, una de las herramientas más básicas de la humanidad. Pero, ¿en ese caso, una guitarra es solo una caja de madera con seis cuerdas? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la magia? La magia comienza desde que el artesano que hace la herramienta escoge sus materiales, los forja, los une y los afina debidamente, ante lo cual surge una nueva interrogante. ¿Solamente si el cuchillo es fino, los resultados serán los óptimos? La respuesta es no. Definitivamente, un músico que ama sus notas preferiría obtener sus acordes de una guitarra eléctrica Gibson, Le Paul, de finales de la década de los 50, o un violinista de un violín Stradivarius. Pero el que tenga tal preferencia no quiere decir que posea la capacidad económica para adquirir tal instrumento, o siquiera el conocimiento de su existencia, y no por ello dejará de ser un buen músico. Lo mismo pasa con los cuchillos. Hay piezas tan únicas que pueden costar fortunas, pero un cuchillo humilde y bien afilado nos puede dar cortes tan perfectos como los de las piezas más exclusivas, y de la misma manera, el más fino de los cuchillos al final perderá su filo, y si no se afiló nuevamente, terminará siendo tan malo como el que cuesta una bicoca. Un cuchillo desafilado es un cuchillo desafilado, sin importar la aristocracia o la villanía de sus orígenes. Por otra parte, hay quien teme a los cuchillos filosos y bajo esa excusa, escuda su mediocridad y holgazanería, ya que un cuchillo sin filo es más probable que termine hiriendo al pobre diablo de cocinero que lo usa. Un cuchillo filoso, en cambio, pasará de manera suave a través de ese alimento que estás cortando y no sobre tus dedos. Aquel que compra un buen cuchillo para solamente presumirlo y disfrutarlo mientras conserva su filo original, y más tarde lo abandona y lo deja en el cajón de utensilios de cocina para que al abrirlo o cerrarlo, el cuchillo golpetee su hoja contra los demás utensilios, aquel que lo usa sobre superficies duras para cortar y es un negligente en su mantenimiento, se merece la herida profunda, sucia, sangrienta y difícil de suturar, que tarde que temprano se llevará al hacer algún corte con prisa y descuido. El señor y yo sabemos que hay un lugar especial en el infierno para quien trata mal a su cuchillo. Un cuchillo sin filo no le hace la vida difícil y desagradable solo a ti y a tus ingredientes. También le complica las cosas al cirujano o al médico de emergencias que tendrá que coser esa herida sucia que te has ganado por descuidado. Déjame ponerte un ejemplo práctico y común sobre este caso que te menciono. ¿Estás en tu cocina tratando de cortar un limón con tu cuchillo desafilado? No corta. Hay que hacer más presión. No corta. Más presión. De repente, el limón por su forma redonda se te resbala y el cuchillo, debido a todo el peso que tuviste que ponerle encima, cae sobre tus dedos. Ya lo sabes. ¿Quieres ser un profesional de la cocina? Comienza por dignificar tu oficio haciéndote de la mejor herramienta que te puedas costear y, sobre todo, dándole el mantenimiento apropiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!